hola a todos mi nombre es max en este vídeo aprenderemos a utilizar la aplicación ejercicio de estiramiento flexibilidad que podemos encontrarla en en play store donde aquí nosotros tenemos la aplicación que yo la busqué como ejercicio de estiramiento y me arrojaba una de las primeras opciones estable y está su instalación es rápida y ya podemos ingresar cuando ingresamos a la nos dan distintos objetivos podemos seleccionar con objetivos y dependiendo de la cantidad de día y el día que nosotros comenzaríamos esta la seleccionamos para poder trabajar nuestra la elongación en bailarines donde encontré que es muy buena porque trae diferentes rutinas de ejercicios ya donde podemos trabajar durante cuatro minutos seis minutos cinco minutos ocho minutos y son rutinas que nos orientan para poder trabajar nuestra la elongación de la mejor forma dentro de la biblioteca existen otras rutinas de alivio de dolor de rutinas para el tren superior y todas las rutinas que están con estrellas como pueden ver ahí son rutinas que pueden utilizar personas que hayan contratado la aplicación pero también en esta misma aplicación nosotros podemos realizar nuestro propio entrenamiento antes de mostrar la aplicación que la parte que más me gustó la aplicación vamos a ir a una rutina de calentamiento matutino por ejemplo donde nos dice los tiempos que vamos a tener en cada intervalo de trabajo y los ejercicios que se harían donde las animaciones son muy didácticas que nos ayuda a corregir nuestra postura y nos orienta en las distintas formas de movernos aquí en modo de ejemplo preparados empieza con puente y trabajamos inicio 20 segundos puente y eso es para poder utilizar las rutinas pero la parte que más me gustó de nosotros podemos hablar podemos armar nuestro plan de trabajo donde añadimos ejercicios por ejemplo si queremos trabajar por segmento corporal o queremos hacer un ejercicio o una rutina de ejercicio bien bien prolongado y completo podemos elegir los diferentes los diferentes tipos de ejercicios a mí siempre me gusta trabajar los estiramientos desde el tren superior hacia el tren inferior y me gusta enfocarme mucho en la espalda que eso lo dejo siempre para para el último bueno y ahí pueden ver todos los tipos de ejercicio que están dentro de esta aplicación que podemos utilizar según según el tren inferior comenzar con el tren superior perdón después tren inferior y después terminar con espalda y ahí uno va haciendo su propia rutina bueno y esto ha sido el estudio el tutorial para utilizar esta aplicación muchas gracias